¿Le gusta la sofilia? ¿Mató a su propio hermano? Estos son los escándalos no comprobados de AMLO. Desde hace varios años, y no solo desde que es presidente, Andrés Manuel López Obrador ha sido el blanco de varios escándalos, algunos comprobados y otros que solo fueron rumores. Uno de esos rumores fue el de su supuesto gusto por la sofilia, que se ha compartido infinidad de veces en redes sociales, incluso con supuestos recortes de periódicos. Sin embargo, cabe aclarar que esta noticia comenzó a circular entre los mexicanos por lo menos desde el pasado 2015, en donde se decía que AMLO practicaba la sofilia con una yegua llamada la canica del tío Lucio. Sin embargo, uno de los escándalos más sonados del actual presidente es que asesinó a su hermano José Ramón López Obrador. Algunos medios periodísticos de dudosa veracidad han indicado que AMLO tras una discusión asesinó a su propio hermano cuando apenas tenía 12 años. Sin embargo, en el libro Los Suspirantes 2018, escrito por Jorge Cepeda Patterson, se cuenta que en realidad el hermano de AMLO encontró el arma dentro de una caja y al no tener conocimiento sobre ello, se disparó y lamentablemente murió.